Queridas amigas y queridos amigos de América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo. Al igual que en 2020, me toca despedir este año 2021, signado por la pandemia del COVID-19, con toda su carga de dolor e injusticias, pero también de enseñanzas y desafíos. Con la vista puesta en el 2022, que estoy convencida, será un año clave para las ciencias sociales y las humanidades. Tenemos en el horizonte inmediato la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, del 7 al 10 de junio, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en lo que es la mayor reunión mundial de investigadoras e investigadores, estudiantes y organizaciones sociales. Verdadera usina de propuestas e iniciativas en pos de la transformación progresista de nuestras sociedades hacia mayor democracia, libertad, justicia e igualdad. La conferencia estará precedida los días 5 y 6 de junio por las asambleas de CLACSO, que significan un paso más en la consolidación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, definitivamente instalado en el debate mundial de las ideas y que en 2022 cumplirá 55 años de vida. Al respecto, no puedo dejar de mencionar el honor que representa para mí la confianza que han depositado a mi postulación para un nuevo periodo al frente de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, expresada en más de 140 cartas con avales de toda la región. El año que concluye, signado con las limitaciones impuestas por la pandemia, no fue freno para las múltiples actividades de CLACSO, que de manera resumida quiero compartir con ustedes. En 2021 se incrementó la presencia de CLACSO en el debate y en la generación de propuestas, consolidándonos como la principal plataforma de articulación, investigación, formación y comunicación de las ciencias sociales y las humanidades en América Latina y el Caribe. Se han ampliado, con nuevos artículos y reflexiones, el Observatorio Pensar la Pandemia, creado en marzo de 2020, y el más reciente observatorio Pensar y Actuar desde los Feminismos. Es digno de ser destacado el nivel de participación y la calidad de las actividades organizadas por los grupos de trabajo, reflejado en las cifras impactantes en términos de las participaciones y actividades llevadas adelante. Respecto al acceso abierto y las publicaciones, son lanzados anualmente alrededor de 200 libros. La colección Mirada Latinoamericanas es una colección estratégica que se pretende renovar a partir del próximo año. Además, el área ha incorporado la paridad de género y la primera colección en lograrlo fue nuestra colección Antologías. La renovada y nutrida oferta de la red de posgrados, ampliando las propuestas de especializaciones, cursos internacionales, seminarios intensivos virtuales y convocatorias a becas, se traduce en los 10.000 estudiantes y más de 800 docentes que la integran. Su notable crecimiento trae demandas que se verán traducidas en nuevas propuestas. El FOLEC, Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, se consolidó como espacio de referencia y ha ganado legitimidad y reconocimiento. La consolidación de la red CLACSO quedó planteada con más de 30 reuniones semestrales con los centros miembros de cada una de las regiones, los nutridos encuentros con coordinadores y coordinadoras de grupos de trabajo y de la red de posgrados. El área de comunicación se extendió, logrando consolidar la presencia de CLACSO tanto en las redes sociales como en los medios. Una mención especial requiere el programa semanal Info CLACSO con cientos de participantes, con las campañas especiales CLACSO por Colombia, CLACSO por Haití y el programa especial por el 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno es recordar también el conversatorio del 8 de marzo, con la participación de las mujeres integrantes del comité directivo que tuvo un impacto significativo en términos de comunicación. Menciono también la ampliación de los acuerdos especiales con 19 instituciones a través del mundo, entre ellas IVOS, CEPAL, ONU Mujeres, la Open Society Foundation, Eurosocial y Wikimedia. Los avances en las relaciones con China y la Academia China de Ciencias Sociales resultó en un convenio entre CAS y CLACSO. Nuestro Consejo se integró a una red de investigación conformada por China y el Organismo de Naciones Unidas encargado de discutir globalmente la pobreza y las desigualdades. La profundización de los vínculos con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales y el Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África con proyectos en temas de seguridad y educación amplió la presencia de CLACSO en el debate público regional e internacional. La reciente integración de CLACSO al International Science Council, que me honró designándome para la nueva Junta de Gobierno, fortalece el trabajo que se viene realizando. Menciono también los avances, acuerdos con asociaciones gremiales, culturales y deportivas de la región. Consolidación, crecimiento, adaptación a los tiempos de pandemia, proyección hacia el futuro son algunos términos que definen perfectamente el momento actual de nuestro Consejo. Faltan seis meses para la novena conferencia en México, pero tengan la certeza que desde hace meses cada una y cada uno de los integrantes de CLACSO está abocado a su organización trabajando incansablemente por su éxito. Convocamos a todas y a todos a inscribirse y presentar sus ponencias. En definitiva, a ser parte de este gran encuentro de las ciencias sociales y las humanidades en torno al lema Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe Saberes, luchas y transformaciones. Ahí nos veremos. Mientras tanto, brindo junto a todas y todos por un 2022 de nuevas conquistas colectivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!